¡Gracias! ¡Vamos, Abraham! ¡Patea, Abraham! ¡Patea, Abraham! ¡Patea, Abraham! ¡Patea! ¡Abra! ¡Patea! ¡Patea, Abraham! ¡Atenso, Chay! ¡Patea, Juan! ¡Patea! ¡Eso, eso! ¡Eso, Lan! ¡Sigue pateando! ¡Sigue pateando, Lan! ¡Son puntos! ¡Sigue al centro! ¡Patea, Lan! ¡Patea! ¡Eso, Lan! ¡Sigue pateando! ¡Sigue pateando! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Señuel. ¡Sigue pateando! ¡Señuel! 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 ¡No. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue así! ¡Patea! ¡Patea! ¡Mucha puntos! ¡Patea! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Patea! ¡No esperes! ¡Eso! ¡Patea! ¡Patea! ¡No esperes! ¡Patea! ¡Patea! ¡No esperes! ¡Eso! 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 ¡Patea! ¡Eso! ¡Patea! ¡No esperes! ¡Patea! ¡No esperes! ¡Patea! ¡Porque llegamos a la planta! ¡OOOOOO! ¡Patea! 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 ¡No esperes! ...¡No esperes! ¡Uh! ¡Ya! ¡Gracias!